Ya no puedo, estoy llego hasta aquí Yo fui pa' ti y tú pa' mi, tan loco así, amando Yo enloquecí y me perdí, no conseguí Tratando de atenderte y complacerte Soy consciente, yo no puedo someterme Me culpas a mí, pues dale, vete Que nuestros planes ni se concreten Ahora estás mordida, ni se lo meten Como Angelicri, no soy tu juguete Me culpas a mí, pues dale, vete Que nuestros planes ni se concreten Ahora estás mordida, ni se lo meten Como Angelicri, no soy tu juguete Ya no estoy pa' ti, ya no soy tu juguete Ahora yo no quiero, dime qué se siente El pasado fue, yo vivo en el presente Porque tengo otra pa' que me caliente Tú me, tú me, tú me estás buscando pa' que esté contigo No olvídate como tú fuiste conmigo La vida da vueltas, pa' adelante sigo No te parcaras, ya sabes lo que digo Tú te arrancaste de mi lado Y ahora quieres volver Lamentablemente yo no puedo retroceder Acepta que perdiste No hay nada que puedas hacer Lo hecho, hecho está Ya no quiero verte Me culpas a mí, pues dale, vete Que nuestros planes ni se concreten Ahora estás mordida, ni se lo meten Como Angelicri, no soy tu juguete Conmigo, te gusta que les pasen las lenguas por el ombligo Yo no sé Conmigo en la cama Está mordida Y yo como un tonto, pues siempre te llamaba Me culpas a mí, pues dale, vete Que nuestros planes ni se concreten Ahora estás mordida, ni se lo meten Como Angelicri, no soy tu juguete Tú me decías que tú me querías Pero no sería lo que tú sentías Solo tú fingías Hasta me mentías Me cansé de tu celo y toda tu porquería Ya no quiero nada, ese culo no sigo No me culpes a mí, tú sabes lo que digo Ahora me tiran al DM de Luna Domingo Todo lo que pienses tú de mí La verdad me da lo mismo Ahora quieres volver Pero yo no fallé No lo puedes creer Que a otra le voy a meter Ahora quieres volver Pero yo no fallé No lo puedes creer Que a otra le voy a meter Mami, ya no quiero de tu boca Ya no siga gritando como loca No es mi problema si el pasado a ti te choca Pero ahora que volviste Yo ya estoy con otra Que me hace muy bien Que me da placer Cuando lo hacemos al amanecer Ya no pienso en volver No me voy a envolver Tú quisiste jugar para perder Es que lo nuestro acabó Ahora estoy puesto pa'l show Dale, vamos, let's go El teléfono apagao Ya me tienes encuentrado Las mujeres que tiraban al DM de Luna Es que lo nuestro ya fue Ahora me pides volver Pero no Ya no estoy ready pa' ti Porque me fallaste, mami ¿Quién? Epsi Horace Mi peor raza Pico Melody Si El fans Lil Chris El desapercibido El galo De la casa papi Carmen In the beat Yeah El desapercibido 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 El desapercibido